Danza Cururo Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Cururo No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y saca. Me he seduro, para salir a una locura, no haremos rey a mi lado, y que hay pa' llegar perado. Quiero que este duro, para salir a una locura, no haremos rey a mi lado, y que hay pa' llegar perado. Hoy, 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 hoy. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza con duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. ¡Suscríbete al canal!